¡Hueca Reproducciones! Señoras y señores, con mucho orgullo está presentando a todo el Perú ¡A las Hermanas Trujillo! Desde esta hermosa tierra de puños ¡Guamalíes! ¡Guánuco! ¡Canta hernita, canta Berta y Carmen! ¡Hombre y gusto, ¿por qué estás aquí? ¿A qué volviste? ¿Quién te ha llamado? Entre nosotros todo se ha acabado Y nuestro amor murió para siempre Y nuestro amor murió para siempre ¡Hombre y fiel, ¿por qué estás aquí? En estos barras nadie te quiere Abandonaste tus pequeños hijos Y perdiste cariños de padre Y perdiste cariños de padre ¿Por qué vienes ahora? Diciendo, vengo a ver a mis hijos ¿No te habías ido? No, por favor Entiende, no sé qué pasó, no entiendo Estuve confundido, perdóname mi amor Vengo a ver a mis hijos Tus hijos ya no te quieren, olvídalo Perdóname mi amor Por favor, no seas así Con tu dinero fuiste sobrado Con tus amigos gozando, tomando Sin dinero, no vas más amigo Pero contigo ya no regresaré Pero contigo ya no regresaré Tus hijos no te aman Tus hijos no te quieren Después para ellos ya no existen Aunque cruces mi camino Tus hijos no te aman Tus hijos no te quieren Después para ellos ya no existen Aunque cruces mi camino Ahora es todo Siempre hay una oportunidad más aquí en la vida Vamos, vamos Goza, goza Eso, eso Dale, dale Sigue, sigue Ahora A nuestro amigo Caio de Lino Peralta ¡Eh! Así ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Las hermanas Trujillo Como bailan en el escenario Para la familia Huerta Se pedieron Héctor Pitón y Lida ¡Eh! ¡Eh! Y para nuestros amigos de Yacucho Y Echeico Bravo Y Celia Para José Daniel Y para el señor Kong Elparía Y la señora Arminda Caballero Siempre por puños ¡Huerte los aplausos! ¡Huerte los aplausos! ¡Huerte los aplausos! Gracias por ver el video